Ahora hablamos del Real Madrid. Una noticia importante en el Real Madrid de Florentino Pérez. Pero antes, en lo deportivo, para el Clásico de mañana, una vez que ya hemos confirmado hace días que Bellingham iba a ser titular y va a estar en Montjuic, decir la alineación que, salvo sorpresas, mañana se enfrentará al equipo de Xavi Hernández. Quepa en la portería, Carvajal en el lateral derecho, en el centro de la defensa estarán Alaba y Toni Rudiger. En la banda izquierda tengo la duda de o Mendy o Camavinga. Y en el centro del campo, acompañando a Chohameni, a Valverde y a Bellingham, pues o bien Camavinga si no juega de lateral izquierdo, y si lo hace, Toni Kroos sería su sustituto. Y en punta de ataque, Vinicius y Rodrigo. Una vez dicho esto, vamos con la noticia importante del Real Madrid hoy. El Real Madrid acudirá de nuevo a los mercados financieros para solicitar 370 millones de euros que deben contribuir a solventar el último tramo de la remodelación del Santiago Bernabéu, según una información recogida por la agencia especializada Blomberg. Y es que las obras del recinto madridista siguen acumulando retrasos en el tiempo y han necesitado diferentes partidas económicas adicionales para llevarse a cabo. El portal Blomberg asegura que esta operación económica consiste en una emisión de deuda privada que se retornará con un porcentaje de los ingresos derivados de la venta de entradas en lo que se denomina como una estructura de pago en cascada. Se trata de una fórmula que se ha extendido en la mayoría de clubs que han acudido a los diferentes mercados para afrontar todo tipo de inversiones. Está hablando del Barcelona, evidentemente. El Santiago Bernabéu sufre una profunda remodelación que le permite una ampliación de aforo, la instalación de un techo retráctil y un terreno de juego desmontable que debe permitir y diversificar sus funciones más allá de los partidos de fútbol. Esto hemos comentado mil veces. Este nuevo crédito deberá solventar un último escollo formal antes de ejecutarse. Los 370 millones de euros se someterán a votación en el transcurso de la Asamblea que se abordará el próximo 11 de noviembre. La remodelación del Santiago Bernabéu está lejos de los parámetros económicos y del calendario diseñado en su día. La Junta Directiva del Madrid arrancó el proyecto con un crédito inicial de 575 millones de euros. Este presupuesto de partida quedó en evidencia y poco después llegó una segunda inyección económica fijada en 225 millones de euros. En el último balance económico, el Real Madrid confirmó una inversión total de 893 millones de euros. Hay que recordar, también dice la información, que el Barça ha solicitado una línea crediticia de un máximo de 1.500 millones de euros para desarrollar las obras de remodelación del Camp Nou. Miren, no es comparable lo del Madrid con lo del Barcelona. Primero porque el crédito total del Real Madrid está pedido a un tipo de interés, tiene un tipo de interés, mejor dicho, de un 2,2. Y nosotros estamos en el 7, quípico, que no sabemos si con el tiempo será más. Yo estoy convencido que el campo del Barcelona, cuando esté terminado, será una pasada, será precioso. Pero lo que vengo reclamando, dentro de lo que es la construcción del estadio, es la previsión de colocar un terreno retráctil para sacarle mucho más partido al estadio a lo largo y ancho de todo el año, como lo hará el Real Madrid. Por eso, lo que han pedido, lo que van a pedir ahora, si el estadio finalmente les termina costando 1.200 millones, al tipo de interés que lo tienen, y sabiendo que no tienen una deuda tan importante como la tiene el Barcelona, aparte de lo que es el crédito de los 1.500 millones, todo lo que nos ha dejado Bartomeu, y toda la hipoteca que tiene el Barcelona, en estos momentos, incluso con préstamos de Goldman Sachs, no me lo comparen, porque estoy seguro que alguno dirá, ve, el Madrid hace lo mismo que el Barcelona. Bueno, pero es que el Madrid no está hipotecado, ni está hasta el cuello de deudas. Esa es la realidad que cambia el panorama. Y el Madrid sí que puede hacer este tipo de cosas con tranquilidad. El Barcelona es el que está con problemas, porque todo el mundo lo sabe, y porque es real. El Barça era un campo precioso, pero si lo haces, y encima te va a costar 1.500 millones más, eso es el principal, pero en intereses, al 7,11, o ya veremos si más, conforme vayan pasando los años, por algún documento, o alguna firma que desconozcamos, ayer nos enterábamos que si al Barça, en el caso Negreira, lo condenaban, el Barça tenía que devolver inmediatamente el crédito de los 1.500 millones. Por eso digo, que hay cosas que a lo mejor desconocemos. En Madrid, aunque le cueste 1.200, tiene un campo ultramoderno en todos los sentidos, y le va a sacar un rendimiento brutal, y cuando quieran darse cuenta, lo tendrán todo pagado, y funcionando de una manera espectacular. Y nosotros, nosotros, aparte de meternos en 1.500 millones de principal, como dicen los expertos, repito, pues tendremos que llegar a casi los 3.000 millones para devolver. Nos sale el campo, nos sale por casi 3.000 millones, y aparte hay que hacer el palau, hay que hacer los edificios colindantes. ¿Qué me están contando? No tiene nada que ver el Madrid con el Barcelona. Sí, los dos recurren para conseguir créditos a fondos privados, de acuerdo, pero no me comparen lo que pide el Real Madrid, la situación económica del Real Madrid, con lo que pide el Barcelona, y la situación real del Barcelona. Son completamente mundos distintos. Y el Madrid va a tener un campo súper ultramoderno, nosotros vamos a tener un campo precioso, pero no con tanta modernidad, ni con tantos medios para poder sacarle el dinero y el beneficio que le va a sacar el Madrid a su estadio, nosotros no lo podremos hacer, porque nosotros no tenemos campo o césped retráctil. Lo del techo retráctil en un momento determinado es igual. Estamos en una zona que es mediterránea y no hace falta evidentemente complicarnos la vida en ese sentido, pero el campo pogeo y hacer un campo retráctil cuesta una pasta. Y si encima le pones el techo retráctil cuesta una pasta. Pero, repito, el Madrid, por mucho que ahora ya quiera trescientos setenta y tantos millones más, el Real Madrid terminará el campo y lo dejará perfecto, en el perfecto estado de revista, con unos mil doscientos millones, no llega, y el Barcelona, y el Barcelona, solo el campo te puede llegar con el principal y con intereses a dos mil setecientos, dos mil ochecientos millones y si encima tienes que hacer el palau y el resto de cosas. No me pongan aquí comparaciones, porque las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso el Madrid económicamente está muchísimo más saneado que el Barcelona para poder enfrentarse a una devolución de un crédito privado, evidentemente. Y vamos a ver el Barcelona todo lo que tiene por delante, que en el dos mil veintiocho tiene que poner ochocientos y pico millones, que ya han dicho los expertos del propio club, Romeo y compañía, que tendrán que refinanciarlo porque no lo podrán pagar. Venga, vamos a ser lógicos, vamos a ser serios en las informaciones.